Bien, muy bien. Bueno, buenos días a todos los oyentes. Buenos días, Caro, Ale. Gracias. Y vamos a compartir también la entrevista con Ale, que está aquí también haciendo el aprendizaje en la operación de la radio. Así que te sumás, Ale. La idea era contar un poquito, después del encuentro, Mujeres al Encuentro, hacer un repaso a modo de balance, me parece también, porque el Semillero hace eventos, las mujeres en este caso tomaron la bandera y está bueno contar lo básico, cuánto se recaudó, para qué va a servir eso, para que todos los compañeros tengamos un informe de los que no conocían el objetivo, recordarlo, y luego qué se planea. Dale. Buenas, Ale, ¿cómo estás? Hola, Manco. Bueno, empiezo a contar y ahí te va. Bueno, el 3 de septiembre se hizo una fiesta, el sábado, que hizo mucho, mucho frío, se hizo una fiesta acá en el Semillero, que se llamaba Mujeres al Encuentro, y que tenía como objetivo recaudar fondos para que las mujeres del pueblo, en principio, porque también lo sumamos a Reartes, pero bueno, al final las chicas no pudieron venir, pero fue un poco así improvisado, pero pudimos, podamos viajar a los dos encuentros que se están por dar, los encuentros de mujeres que se están por dar, uno en San Marcos Sierra, ahora el 22, 23, 24 y 25 de septiembre, y otro es el Encuentro Nacional de Mujeres, que este año se hace en Rosario, que es itinerante por las provincias, este año se hace en Rosario, que es el 8, 9 y 10 de octubre. ¿No es cierto? Sí. ¿Y qué tal nos fue? Ale, contanos. Bueno, la verdad, a pesar del frío y de todo, nos fue muy bien, la verdad pudimos recaudar alrededor de 8.500 pesos, y bueno, eso nos sirve como para movilizarnos hacia los dos lugares, y también nos sirve para seguir juntándonos y seguir organizando el poder ir para allá, tramitar alojamientos, también así organizar nosotras a qué talleres va a ir cada uno, porque esa es la idea, que como supamos en Rosario hay tantos talleres, hay 69 talleres, y nosotras somos 14 las que vamos a tratar de que cada una vaya a un taller y después poder compartirlo, así entre todas, y traerlo también después aquí al pueblo. Bueno, y en San Marcos también, el otro día en Puro Blablá, la Flora contaba, que también hay varios talleres, y bueno, las chicas que van para allá, lo mismo. Claro, sí, poder compartir después también, cuando volvamos de los encuentros, qué pasó, qué queremos compartir, qué queremos transmitir también a nuestra comunidad desde esos dos lugares, que se complementan, ¿no? Son dos espacios que se complementan absolutamente. Y bueno, sí, la anécdota, o bueno, lo más mágico de todo fue que fuimos más de 20 mujeres organizando esto, esta fiesta, este evento, comunicándonos todo el tiempo, hubo gente dedicada al bufet, a la organización, a la decoración, al sonido, a los shows, fuego, hubo una fogata que duró durante toda la noche, la fiesta duró hasta las 3 de la mañana, y después hasta las 5 igual nos quedamos acá compartiendo. Y bueno, nada, nos dio lugar a que esto, a que nos empecemos a preguntar cosas, a querer seguir juntándonos después de los encuentros. Y sí, básicamente lo que pudimos sostener son los viáticos, creemos, como para poder llegar a los dos encuentros, digamos. 14 mujeres, digamos, tienen como los viáticos pagos. 14 mujeres viajamos a Rosario, vamos a viajar al encuentro de Rosario, fuimos 17 las que vamos a viajar en total, digamos, a los dos encuentros, lo que pasa es que algunas se repiten, hay 5 o 6 que van a ir a los dos encuentros. Después creo que hay 9 que van, si no me equivoco, al encuentro de San Marcos, 14 que vamos a Rosario, claro. Pero bueno, hay algunas que se repiten, que van a hacer doble. ¿Quién ir a los dos? Tal cual. Así que bueno, nosotros acá tenemos algunos talleres del Encuentro Nacional de Mujeres, que son 69, no los vamos a leer todos, pero para que sea una idea, y no sé, por ahí estaba bueno como compartir a aquellas personas que estén interesadas en cualquiera de los dos. El Encuentro de San Marcos es un encuentro que, bueno, comparte mucho con la naturaleza, se dice que están invitados hombres y mujeres a participar y a trabajar la energía femenina. Puedo contar muy poquito, he ido hace 4 años a ese encuentro. Es muy mágico también y se comparten muchísimos talleres desde una mirada bastante espiritual. Y se habla de que, bueno, las mujeres puedan sanar como su relación y su vínculo, por lo menos esto fue lo que yo compartí, digamos, cuando participé aquella vez, su relación con el útero y los hombres puedan sanar el corazón. Es como eso, lo que trabajan. Y, bueno, como ser muy conscientes del poder femenino que tenemos y los hombres también, incluidos, ¿no? Como poder trabajar su parte femenina y conectar con esa parte para un mundo mejor y, obviamente, atravesados con la Madre Tierra absolutamente conectando con eso. Y el Encuentro Nacional de Mujeres, el que se hace en Rosario, tiene como una mirada puesta más en lo político, en la acción política, digamos, y en tomar conciencia, concientizar también del poder de las mujeres, corrernos de un lugar de dominación y empoderarnos desde ese lugar y desde ese lugar accionar políticamente en todos los espacios de participación de los que estamos formando parte, ya sea, no sé, porque uno milita en alguna organización o porque uno es madre o porque uno es, no sé, docente, desde los lugares que sea. Acá veo una relación, digamos, un poquito, si se quiere, más participativa para ir al Encuentro de Rosario. Sí. Y dadas las características que vos mencionás, digo, ¿se puede hacer alguna lectura con respecto a esto? ¿Fue una decisión personal o se ha decidido en grupo, bueno, vamos al de Rosario porque el de Rosario, esto, podemos romper más el lazo de dominación o saber explicarlo. ¿Hubo un debate sobre esto o fue decisión personal de cada cual ir al Encuentro que decida? Bueno, supongamos cada una eligió al Encuentro que quiere ir, ¿no? Eso, totalmente así. Igual estuvimos charlando más o menos qué es lo que cada una quiere traerse del encuentro. Entonces, bueno, las chicas que van por eso, por más capaz sanación o traerse cosas que compartían más espirituales son las que quieren ir a San Marcos. Y, bueno, el Encuentro Rosario tiene 69 talleres que, la verdad, o sea, nos vamos a tratar de dividir al tema que a cada una más le interese, ¿no? Y más que todo eso, ¿no? Cada una supone decisión personal, pero también después lo queremos compartir entre todas y comenzar a eso, a trabajar sobre algunos temas, a juntarnos, seguirnos juntando a las mujeres y trabajar sobre algunos temas que nos incluyen a todas, ¿no? Y eso es reimportante. Poder saber, conocer de esas cosas es como incluir en toda la temática esta de problemas de violencia, de género. Bueno, cuando nos tocó con la Maju, claro, cuando con la Maju fuimos a Tucumán, hace tres años más o menos, el tema así principal del encuentro era el aborto. Se tocó mucho ese tema. Ahora me parece que tal vez se va a ir más por la movida de los feminicidios, que están habiendo muchos. Ahí nació lo de la Ni Una Menos. Entonces, bueno, tal vez también después informarnos y poder traer toda esa información y compartirlo con todas las mujeres y, bueno, y también con la comunidad, ¿no? Sí, yo creo que fue individual la decisión y, no sé, por ahí sí pienso un poco más. No sé, no sé si limitó o no, pero, bueno, hay muchas facilidades para acceder al Encuentro Nacional de Mujeres. Es el número 31 que se hace. Quien esté interesado hay una página de Facebook que es el 31 Encuentro, 31avo, será el Encuentro Nacional de Mujeres. Y, bueno, se organiza de tal manera donde las escuelas están a disponibilidad, digamos, para poder alojarse, se organizan para hacer micros y que se haga mucho más económico, digamos, el viaje o los pasajes. Con la inscripción que vale 50 pesos, que en realidad es para colaborar con la organización general, es un encuentro autoconvocado y autogestionado. Entonces, todas estamos viendo de qué manera. Por eso fue tan importante también poder hacer una fiesta y autogestionarnos de alguna manera el viaje, como que estuvo dentro de esa línea de pensamiento también. Entonces, con tu inscripción vamos a tener todos los pasajes gratuitos dentro de, digamos, de los micros, dentro de los colectivos de línea, digamos, dentro de Rosario, porque las escuelas a veces no están, los talleres se hacen en escuelas, pero no son las mismas escuelas donde se duerme. Entonces, a veces estás a 20 cuadras, 25, por ahí no es un montón, pero está buena esa facilidad. Son en ciudades, entonces está bueno. Bueno, la peña se hace en otro lugar, la apertura y el cierre se hacen en otro lugar, entonces como que está buena esa movilidad, está pensada también. Entonces, digo, el acceso a ese encuentro está más facilitado que por ahí al de San Marcos, que hay que pagar una entrada para poder entrar y participar de todos los talleres, que la entrada, si no me equivoco, es de 800 pesos para todos los días, y si se va un solo día es de 300. Esto lo digo como información para los que estén interesados en ir. No, el alojamiento hay que gestionarlo uno, ya sea en cabaños, ya sea camping, ya sea hostels, porque no hay un espacio. Antes había espacios, ahora como se multiplicó tanto la cantidad de gente, ya no se puede parar en el mismo lugar donde se hace el encuentro. Y bueno, y ver cómo se llega, desde acá dentro de todo estamos más o menos cerca. Creo que a los dos espacios vamos a ir igual en autos, a los dos encuentros, porque es lo que más nos cierra para poder llegar. Y bueno, no, eso, que fue como una decisión individual. Yo creo que estamos como en un proceso, esto, de encontrarnos, fue la excusa, y estuvo buenísimo, y organizarnos de alguna manera, y bueno, estamos como recién empezando a conocernos en esta, juntarnos de mujeres con inquietudes comunes, ¿no? Claro que aportamos. Yo también me sumo. Primero para decir que nos llegó un mensaje de La Negra, dice, están contratadas como voceras aguante la organización con alegría. Muy bueno. Sí, primero que fue en particular un proceso interesante, ¿no? El encontrarnos, la primera reunión, por ahí nos cruzamos en el pueblo, nos cruzamos en fiestas, en actividades puntuales, pero por ahí nunca, en mi caso, no había tenido un momento así para encontrarme con algunas chicas, con algunas mujeres, y desde ahí también es súper enriquecedor, ¿no? Lo que se generó, o lo que generó este espacio desde lo humano, ¿no? Y por otro lado, también un poco cuando pensaba si había habido alguna organización, bueno, vamos para este lado, para este otro, no, en realidad cada una, como decían las chicas, eligió a qué, a dónde, a cuál de ellos ir, pero sí como que hay, o se siente como una conciencia más plena de lo que significan estos dos espacios, estas dos instancias, que son de formación y de capacitación también, o básicamente son de formación y de capacitación, porque estamos atravesando un momento muy particular en nuestro país, donde somos conscientes de que cada vez más de que la mujer hoy está en desigualdad de condiciones frente al hombre, y en un sistema que es puramente machista y patriarcal, y en donde la mujer termina siendo víctima en el último de los casos de violencia extrema, como decía la Ale, femicidios, ¿no? Camila fue encontrada muerta hace unos días atrás, ya sumamos más muertes que el año pasado de mujeres en nuestra provincia, que lamentablemente también tiene el récord, es la segunda provincia con más femicidios en el país, y uno habla de femicidio como una instancia última de violencia, pero hay todas violencias que nos atraviesan en lo cotidiano, ahí pasamos una imagen donde muestra el lenguaje, lo machista que es, y cómo uno va construyendo su día a día desde un lugar que uno no lo piensa, no lo tiene incorporado desde lo consciente, al contrario, y es todo un andar, ¿no? Y un desandar también, y estos procesos está bueno atravesarlos a partir también del actuar y del estar en esos encuentros, así que yo no voy a poder ir, pero, y era la primera vez que estaba como así re decidida a ir, pero bueno, sé que las compañeras van a volver con mucha data, y eso está buenísimo, así que nos deja por un lado la claridad y la conciencia de dónde vamos, y por otro lado el fortalecer acá dentro, en nuestro pueblo, los vínculos entre nosotras, ¿no? Para empezar a vernos ahí desde otro lugar. Muy bien. Yo, como periodista y politólogo, no podía dejar de pasar el número, ¿no? De 14 mujeres van a Rosario y 9 a San Marcos, hay algo ahí que algo quiere decir, digamos, también se los dejo picando, es un dato que no se podía dejar de mostrar. ¿Tenés alguno de los talleres que se van a estar dando en Rosario para comentar? Sí, no tenemos los de San Marcos, porque estaría bueno como también informar eso. Yo, lo único que sí tenemos los de Rosario es que ahora leo algunos, porque son 69, así que vamos a leer por lo menos los títulos, y contarles un poquito la dinámica de que en San Marcos uno va a tomar talleres, digamos, o sea, hay alguien que comparte, digamos, su sabiduría con el grupo que eligió tomar ese taller, y en Rosario los talleres son también autogestionados, digamos, somos 30, 35 mujeres, en general no más, que ahí mismo nos organizamos, digamos, si vemos que somos 50 compañeras, esto no podemos trabajar así, porque no podemos estar todas hablando 50 mujeres, no vamos a llegar a ninguna conclusión, digamos, a compartir de verdad, entonces nos subdividimos en grupos, como que se llega y una persona sí tiene por ahí un papel alguno de la organización de Rosario, diciendo esto. Claro, se delega una coordinadora ahí mismo, es todo como sobre la marcha. Claro, sobre la marcha se hace, y por ahí sí nos espera alguien de la organización de Rosario, diciendo, sí, estas son las aulas destinadas a mujer y educación, que puede haber 18 talleres de mujer y educación, se llaman como talleres, la dinámica de encuentro, donde 30 mujeres se encuentran a conversar sobre educación. Y ahí lo que sucede es que se empiezan a compartir un montón de experiencias que nos nutren, que nutren a otras, uno cuenta lo que está sucediendo aquí en Villa Ciudad Parque y lo escucha alguien de Neuquén, y nosotras nos nutrimos de algo, de un proyecto, de algo que se está haciendo, una práctica en Tucumán, y así, esa es como la dinámica del encuentro y de poder compartir, cada una elige a qué taller va, entonces, bueno, es puntualmente sobre esa temática. También es como muy amplio lo que se trabaja en los talleres, entonces se elige qué temas, estas 30 mujeres que están aquí, nos queremos tocar sobre mujer y educación, por ejemplo. Clarísimo. Algunos de los talleres son, bueno, el primero es Mujeres y Encuentro Nacional de Mujeres, Mujeres, Movimiento de Mujeres y Activismo, Mujeres y Relaciones de Pareja, Mujeres y Sexualidades, esos son los talleres, ¿no?, de los que uno puede participar cuando llega. Mujeres, relación con su cuerpo y políticas del cuerpo, Mujeres y Maternidades, Mujeres y Derechos Sexuales y Reproductivos, Mujeres Anticoncepción y Aborto, Mujeres y Poder Judicial, Mujeres Adultas Mayores, Mujeres Cultura y Arte, Mujeres Deporte y Actividad Física, Mujeres y Medio de Comunicación, Mujeres y Medio Ambiente, Mujeres y Religiones, Mujeres y Educación, Mujeres y Educación Sexual Integral, Mujeres y Estrategias para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Mujeres y Discapacidad, Mujeres y Salud, Mujeres y Adicciones, Mujeres y Cannabis, Mujeres, Salud y Terapias Alternativas, Mujeres, Violencia y Maltratos, Violencia, Abuso y Acoso Sexual, Mujeres y Violencia Obstétrica, Femicidios, Mujeres Acceso a la Justicia y Estrategias de Acompañamiento y Contención, Mujeres Campesinas y Rurales, Mujeres y Organizaciones Productivas, Cooperativas y Economía Popular, Mujeres y Organizaciones Barriales, Mujer Poder y Política, Mujeres y Partidos Políticos, Mujeres y Derechos Humanos, Feminización de la Pobreza, Mujeres y Desocupación, Mujeres y Trabajo Productivo, y así, y así, y así. 69. Tremendos títulos los que acabas de nombrar. Muchos, sí. Todo esto da para un programa. Sí. ¡Ay, pero qué buena idea, Ale! La espontaneidad. Bueno, acá estábamos pensando con la Ale, un poco improvisado, este encuentro de la mañana, Ale vino a operar, yo justo la crucé, dijimos, ay, Dale, vayamos a hacer una pequeña devolución sobre la fiesta y informar un poquito de los encuentros, porque todavía estamos a tiempo de alguna gente que quiera sumarse, poder ir a los encuentros, a cualquiera de los dos encuentros. Y entonces, ¿se nos ocurrió? Claro, ahí pensando un poco, ya que se acerca el encuentro, y después, cuando volvamos, que vamos a tener muchas cosas que compartir, como hacer un pequeño, no sé si se podría decir así, como un programa antes y después del encuentro, donde podamos compartir así, no solamente entre mujeres, sino también incluir a los hombres, así en toda la, en alguna, no todos, no con todos los talleres, pero capaz los que más nos interesan a cada una de las que vamos a ir y poder así como desarrollar un poco el tema y, bueno, hacer conocer también. Y eso, yo creo que es muy importante incluir a toda la comunidad en esto y hacernos cargo de que es un problema de todas y de todos. Entonces, bueno, poder hacer, ahí vamos a ir pensando, también queremos pensarlo con las chicas de la organización, ahí que vamos a ir más o menos para que podamos participar todas o las que quieran e ir armando algo. Ahí todavía no sabemos mucho, ni el nombre, ni nada, pero lo estamos pensando. Sí, estaría bueno, alguna mañana, ahí estamos tirando algunas fechas, pero bueno, ya lo decidimos esta semana y en el Noti del Viernes lo tiramos a ver cómo sería. Bien, bueno, dentro de los temas que pueden incluir es que, por ejemplo, hoy es el Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación. Mirá. Bueno, y distintos compañeros, por ejemplo, de Defensoría del Público que siempre están relacionándose con nosotros, han hecho ya trabajos al respecto y dan recomendaciones sobre el tratamiento responsable a la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, ¿no? Esto de, no lo tengo aquí abierto, no tengo la posibilidad de verlo en internet, el manual de estilo para estos temas, pero de, por ejemplo, no volver a victimizar a la víctima. Cuestión que pasa habitualmente en los medios de comunicación, sobre todo los masivos, en donde por ignorancia a veces y a veces intencionalmente se está ahí escarbando para ver qué hizo la mujer para que la golpeen, para que sufra violencia. Ah, sí, sí, claro. Bueno, pasó recientemente, ¿no? Camila, que estaba siendo buscada hace una semana atrás, hace una semana, encontró en el cuerpo hace un par de días, entraron a escarbar, como decís vos, Ale, en la vida privada, ¿no? de esta joven que si era prostituta, si no era prostituta, si era drogadicta, si no era drogadicta, y la voz del interior ayer titula, digo, pensando en el día, ¿no?, de la mujer y el tratamiento mediático hacia la mujer, titulaba, la familia insiste en femicidio, insiste, ¿no? ¿Qué duda cabe? Saben que lo escribió una mujer al artículo también. Sí, es que estamos todos atravesados por esta cultura patriarcal, o sea, por eso, y muchos hombres también están más conscientes que algunas mujeres, digamos, de esto, y acompañando desde otro lugar. En Rosario existe el grupo de varones antipatriarcales, y lo que ellos trabajan es justamente que el patriarcado a ellos tampoco les, o sea, este lugar de poder tampoco lo favorece en nada, y obviamente no favorece a toda la cultura ni a toda la sociedad, buscan otra forma, ¿no? En el patriarcado se basa el sistema capitalista con el que también luchamos día a día en nuestro cotidiano. Así es. Bueno, estamos... Al habla, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, suerte, Ale, a seguir operando. Bueno, ahí les vamos a seguir informando qué vamos pensando y haciendo aquí en el brote. 22, 23, 24 y 25 de septiembre, Encuentro de Mujeres San Marcos Sierras, 8, 9 y 10 de octubre, Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Muchas gracias, chicas. Gracias. 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 Gracias.